Música Me juega yo la libertad un montón de veces que no me mires así ¡Cárgate! ¡Tracadito de mierda! Te he dado un abrazo de dos pelos, eh, por mis muertos te abrazo de dos pelos Calma así, pa' pegaros dos kilos Si te mete una guantata en pequeñesco, hijo de puta